Es el momento que genera indignación, Alexia López de 18 años de edad va caminando junto a su pareja José González de 28 años y sin misericordia lanza a su bebé de 4 días de nacido a un río de aguas negras. Una pareja de jóvenes en Guatemala fueron captados en cámara de seguridad donde lanzan a su bebé a un río llamado Río Negro. Imágenes que son perturbantes da pena y vergüenza. La pareja fue identificada, la madre lleva por nombre Alexia López de 18 años de edad mientras el marido José González de 28 años. Estos se deshicieron de su bebé de apenas 4 días de su nacimiento. De una manera despiadada los cuerpos de búsqueda se pusieron las pilas y tras más de 10 horas de su búsqueda lograron encontrar su cuerpo. Hay una gran cantidad de basura, ramas y esto hizo que sirviera como una especie de filtro para que lo dejara atorado. La abuela tras ver que su hija no había llegado con su nieto fue al hospital a ver que había pasado y cuando va solo encuentra a José González nervioso. Ahí la señora se percató de que algo estaba pasando. Y me entró la sospecha porque yo le pedí todos los papeles a él y él nervioso me dijo que se le habían roto los papeles. La pareja fue arrestada luego de que las autoridades vieron en cámara de seguridad lo que habían hecho y esto fue lo que la joven dijo. ¿Por qué lo lanzaron? Porque no lo quería. ¿Cómo se llamaba el bebé? No tenía nombre todavía. ¿Cómo? Todavía no lo había registrado. Bueno, luego de ser apresado, supuestamente iban a investigar el caso y lo dejaron libres. No sé qué autoridades de Guatemala, hay que reforzar, esas autoridades no sirven ahí. Dejaron libre a esta pareja porque iban a investigar bien el caso. O sea, viéndolos en cámara de seguridad, ni así lograron retenerlo. Le dieron libertad hasta investigar el caso. No sé qué tipo de autoridades hay en ese país. Dejen aquí sus comentarios, la gente está tirada a la calle, dicen que van a hacer justicia con sus propias manos, ya que la policía de ese país, Guatemala, dejaron libre a estos marvados. Será hasta la próxima, faranduleros boy, dale like, comparte todo el contenido, suscríbete al canal, activa la campanita para que estés pendiente de todo lo que pasa. Vamos allá.